Y... ¡Hola, Nico! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo En este día espectacular Porque hoy, chicos, no os lo podéis perder Hoy, chicos, no nos podemos creer Que Nico ya tenga ¡13 años! ¡Dios! Es el cumpleaños de Nico, chavales Y vamos a dar un sorpresón Muchos diréis, uy, que el 13 puede ser de mala suerte No, 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 no necesariamente Porque no vamos a darle ni uno Ni dos, ni tres regalos No, 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 porque van a ser ¡13! ¡13 regalos, sorpresas, retos, va a haber de todo! No os podéis perder ni un solo segundo ¡Sí! Y ahora mismo, antes de nada Porque 13 años se merecen 13 millones de likes Se me ha ido la flaspa Pero darle un like ahora en 3 segundos ¡Tres, dos, uno! ¡Para felicitar el cumpleaños, amigos! ¡Sí, señor! ¡Happy birthday! ¡Happy birthday to you! Así que, Valese y yo Vamos a explorar toda la ciudad En busca de estas 13 sorpresas, regalos, etcétera Para darle el subidón a Nico Que además hoy es cole Pero da igual Porque cuando llegue del cole Ya empezaremos con la primera sorpresa Exactamente Además el día nos acompaña Porque hace un solecito ¡Increíble! Pues nada, ya hemos llegado a la ciudad ¡Chavales! Como veis, como veis Y oye, 13 regalos Son 13 regalos ¡Madre mía! Yo no sé Y solo esos de nuestra parte Imagínate luego Así que no sé Pero se los merece todos Se los merece Todo eso y más Claro que sí Vosotros igual Os merecéis todo lo bueno Entonces el tema es que como son muchos Nos vamos a tener que dividir Para que nos dé tiempo Porque tampoco andamos muy sobrados Así que Mucha suerte, Vanessa Y luego vamos Vamos enseñándonos pequeñas cositas Pero muy poco No digáis nada A ver, vamos a ver Aquí tenemos una serie de figuritas muy chulas ¿Cuál a este le encantará? ¿Cuál? Mira, mira El casco de Iron Man El guantelete aquí El llavero Este también ¡Guau! No sé Vamos Uy, esto también es muy interesante Vamos adentro Mira Ya lo tengo Este Vale, chicos Ya estamos cargados El maletero a tope De regalos A tope A tope Son doce y uno especial Que lo veréis al final del todo Pues aquí tenemos al cumpleaños ¡Sí! ¡Felicidades! Muchísimas felicidades Ahora, chicos Nos lleva a la primera sorpresa Que le tenemos preparada A Nico Que es en su crepería favorita Vamos a merendar ahí ¡Vale! Delicioso algo ¡Vamos! Vamos Ya veréis Qué chula está decorada Está guapísimo por dentro ¿Qué te vas a pedir? Pues yo una crepe de Nutella Yo tengo que echarle un vistazo Que ya no me acuerdo Dios Pedazo de crepetón Bueno, ya ha llegado el mío, chicos Buah De fresas Termina con fresitas Chocolate Chocolate blanco Vale, chavales Pues ya hemos salido de la cretería Y es que yo no sé Yo no sé Que cuál va a ser la próxima sorpresa ¡Oh, Dios! Y es que vamos tirando ya al coche Porque es que yo Yo tengo una emoción ¡Gaza! Esto va a ser en casa Tengo Tengo mucha emoción Dios, vas a flipar En colores, chicos ¿Y qué? ¿Hay mucho regalo? No te puedo decir nada, Nico Que lleguemos a casa ¿Por qué no me dices? Me gustaría, pero no Ellos lo saben ya Pero tú no Bueno, saben algo Decídmelo No saben todo, todo Pero algo Muy bien Ya estamos en casa Sí, sí, sí Y ahora es el momento De explicarle a Nico De qué va el reto Sí Con este cumpleaños No vas a tener ni uno Ni dos Ni tres regalos Nada Cero Nada Vas a tener Trece regalos Uno por cada año ¡Trece! Trece regalos, chicos Estamos locos Estamos locos Bueno, regalos Sorpresas ¿Cómo le hemos regalado tanto? Bueno Bueno, la primera Ya la has consumido Que es Se la quedan doce La crepe La segunda Que es muy dulce También te va a gustar Yo creo que te va a encantar Espera un momento No mire, no mire Esto, esto, chicos Es uno de sus snacks favoritos Abre los ojos ¡Uuuh! ¡Cacahuetes! ¡Los cacahuetes! Garrapiñados Sí, ¿eh? ¡Uh! Así mientras vas tomando Un poquito de energía Vamos Para que sigamos explicando, ¿eh? De qué van los siguientes Porque vas a necesitar energía Para encontrar Todos los trece regalos ¡Eh, eh, eh! Un momento Tengo que decir Aquí una que ha dado a luz Hace trece años también Hay que celebrarlo Porque, vamos Eso tiene mucho mérito Y mirad qué chaqueta Me ha hecho mi mamá Está chula, ¿eh? Hecha a mano, chicos Lana Hecha a mano Eso no tiene valor De su propia Incalculable Incalculable Esto vale Y azulita Porque era el color Que siempre me gustaba Cuando era pequeña Bueno, pues Nico Creo que querrás saber Ya tus primeras, ¿no? Te explico A ver, el primero Vamos a empezar Ya que estamos aquí Fijaros Veis aquí algo extraño, ¿no? Guantes ¿Qué guante eliges? ¿El de Hulk o el de Thanos? El de Hulk Que está más guapo El de Hulk El de Hulk Vale Y ahora abre el cojín ¡Oh! ¡Un regalo, chavales! ¡Un regalo! Tenemos regalito ahí envuelto Pero solo lo podrás desenvolver con esta A ver si eres capaz de abrirlo con la mano de Hulk Venga, va, al reto ¡Ay, Dios! Es igual O sea, la otra mano si quieres No, no Bueno, venga, vale Dejamos la mano de Hulk Al lado ¿Qué será? ¿Qué es? En realidad No se ha elegido el guante correcto Pero bueno, lo vamos a dar ¡Ah! En realidad tienes que haber elegido el guante que le corresponde Pero bueno ¡Un Funko Pop de Thanos! ¡Qué guapada! Pero no es esto solo, ya verás ¿Cómo? Hay más cosas Es verdad porque es muy grande para ser una caja de Funko Pop Es la extensión, que es la extensión del juego de Funko Verde ¡Aaah! Que trae su tarjeta y todo lo que es ¡Vale! Este sería el Thanos Que nos falta ¡Hola! De diferentes universos se unen ¡Está guapísimo! Bueno, pues este es ya el Estamos ya por el tercero, ¿no? Sí, el tercero Kling, lo ponemos aquí Tú, si quieres practicar la lectura cómodamente, ¿dónde te pondrías? Aquí Aquí, ¿no? Pues a ver... A ver si hay algo por ahí Hay algo, chavales Hay algo aquí Hay algo aquí Ojito, cuidado Ojito ¡Huye! ¿Qué es? ¡Dios! ¡La película de One Piece! ¡Es el nuevo! ¡Dios! ¡Qué temas de color! ¡Fíjate! ¡En color! ¡HOLO! Mira que me he leído pocos de One Piece, pero están guapos, ¿eh? Sí, sí, pues voy a ver la peli Todo en color, chicos Vaya al lado, sí ¡Muy bien! ¡A comer! Entre esto y de esto, ven también, esto es tan buenísimo Sí Bueno, chicos ¡Tan buenísimos! ¡Nicolás! ¡Venga! El siguiente, la siguiente pista es mini-yoda Bueno, después de todo lo que ha pasado Bueno, es un mini-yoda nuestro ¡Ah! ¿Dónde se lo tenemos? Tú ves a lo que te diga la intuición Aquí, evidentemente, es mi-yoda Vale, ¿sabe la siguiente pista? ¡Uh! Hay algo ahí Lo escondía mini-yoda 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 no escondía, que no me has dicho nada, ¿eh? Travieso, está hecho, ¿eh? Sí, ¿eh? ¿Qué es esto? A ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Un calces tienes de Star Wars? ¿Un calces tienes de Star Wars? ¿Un calces tienes de Star Wars súper? ¡Dios! Y parece como un cómic, ¿no? De otra calidad Y mira aquí los veis, ¿eh? Como un cómic ¡Dios está guapo! ¡Un calces! ¡Nooo! ¡Nooo! nada el momento no te vayas todavía y píllate un chaleco porque te hace falta porque iremos afuera ya que ahora tiene que ir afuera superarse de retos y demás para ir encontrando los siguientes regalitos tan guapos el pañuelo bueno tienes que encadastarla para poder conseguir tus siguientes y estas oportunidades hay que acertar en polo la vida de regalo las cosas aquí tienes uno y es que el rey guapa guapa pero viene acompañada de otra cosa vamos a ir adentro vamos a ir adentro lo quiero este lo ha elegido la mamá ya se nota muy bonito a ver a ver los pantalones claro conjunto con esta vale pues ya que veo que estás ambientado ahora tienes que encontrar los tres siguientes están afuera escondidos y no te voy a decir nada vas a tener que ir buscando bien aquí ha visto ya que rápido macho vamos a la mesa ojito que es un lego uy cuánto tiempo de lego si es la troleada la troleada de ricky morty pero que es un puzzle un puzzle de mil piezas lo voy a montar mira que a mi no se me dan muy bien los puzzles bueno pero es la troleada de ricky morty jajaja además fíjate todo verde tal guau van a parecer todos iguales yo creo que es un puzzle muy complicado de montar pero queda ahí como reto eh pues lo iréis viendo chavales que tal me va quedando lo iréis viendo el salto del canal la evolución lo pondremos en un cartón para ir evolucionándolo y ahí queda el puzzle el puzzle de mil cuantos quedan dos no todavía si dos afuera a ver siguiendo vuestra lógica están detrás de las pelotas no tiene por qué pero bueno ah pues no aquí hay una seguro espera a ver no no lo pensé pero dije uy se va a ver muy claro jajaja vamos a ver lo sabía aquí 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 uy 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 lo piso que pesa cuidado con ese eh qué peso a ver dios un altavó que guapo ala merci mama ¡ah! la haya escogido tú o la mama la he escogido yo no no la he escogido yo la mama de hecho yo dije lo del altavoz pero la mama dijo esta el color altavoz bluetooth cuando le bó a la musiquita venta juega la futbol y la yo he elegido el diseño me ha gustado abriendo que más está chetao, eh si, va bien rojo pero me ha molado este, no se vamos ya por el siguiente lo más está afuera, si señor aquí no, ahí dentro no no aquí, aquí está donde, donde? aquí vale, es una botella ya la has visto si, la has notado ah claro, como perdí el tapón uuuh, claro, esto me va a ir muy bien para el cole, ah guapa para ir a la montaña, para muchas cosas venga, vayamos adentro vale chicos, ya tenemos un montonazo, nos quedan muy poquitos, la crepería la crepería 11, claro, entonces solo quedan dos solo quedan dos, bueno, quedan dos o tres, es igual, vayamos al siguiente, venga, vamos eh, tenemos que ir al coche ahora venga te encontrarás ahí venga, 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 venga a ver, tienes que ir sniper 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 a ver, por donde quieres empezar a buscar está escondido por el coche el paletero seguro que está miau 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 ¿no? ¿está aquí? ¿tampoco? 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 ¡Aquí! ¡Dios, es gigante! ¡HOLO! ¿Pero qué es esto? ¿la tuvimos arriba? ¿sí, sí, 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 sí vamos a subir arriba, va, no la habrás todavía no sé lo que es gigantote, gigantote ¿es grande, eh? gigantote cerramos, vayamos arriba a ver, ¿qué es? este ha sido el día de la mamá ¿sí? sí ¡fua! pues no sé lo que puede ser me he acordado de una cosa que un día le dijiste no, le he hecho, he hecho, he hecho, he hecho, he hecho, he hecho, he hecho nada más que veo que hablas mucho, Vanessa ¡yo sé lo que es! es que necesito ya no, no puede ser no puede ser bueno, no si es lo que estoy pensando no puede ser nada, que va a ser, estás flipando que, hazte ilusiones tú hazte ilusiones dudo que lo sea, nada, 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 dudo ¡lo sabía! ¡el volante 2! ¡lo he podido! ¡Messi! ¡eh! ¡papa! ¡te ore! y además de Ferrari, eh y para ti, ¿qué forma es? y además de Ferrari hombre, ¿para qué tú, para qué crees? y PC y Xbox, ¿no? eh, sí Xbox y para PC Xbox y PC ¡sí! ¡messi! ¡messi! ¡Dios! vale eh, pero el sueño primero chicos, ¿veis? venga, venga ¡Dios! con el Porta Horizon 5 no me lo creo exactamente bueno, tendréis que descargar en la tienda porque no estaba el físico el disco no, porque es muy recién, ¿no? es de los últimos acababan de sacarlo hace poco claro o sea, que para compañeros volantes el Porta Horizon 5 ¡Dios mío! ¡Che, estáisimo! vamos a ponerlo y pues no quiero subir la Xbox arriba, ¿eh? sí, yo pienso que es subirla arriba ¡wow! ¡chico! ¡wow! yo te iba con el tacto parece de verdad ¡un lululutisimo, eh! bueno, esto lo tiene para ir practicando ¿quién sabe? a lo mejor dentro de unos añitos tienes tu propio Ferrari eso ya dependerá de ti y de corazón va el último porque el último es un besazo de los papás ¡muy grande! para él y para todos vosotros que nos habéis acompañado durante tanto tiempo ¡jeje! y os queremos muchísimo ¡muchisimo! ¡epa! que no está que falta un pastel ¡es verdad! hacemos el pastel pastel de celebración con vosotros exclusivamente para vosotros ¡exactamente! atentos, atentos y preparaos que se viene ¡aquí está! ¡sé! ¡amáles, retos desde casa! que vosotros también tenéis que soplar porque esto no es solo mío es de todos y encima ha sido un buen año ¡pues venga! ¡vamos a soplar todos! ¡sí! ¡a la de 3, 2, 1! ¡vinga! ¡felicidades! ¡híralas! ¡híralas felicidades! ¡híralas felicidades! ¡oh! ¡se caen los números! ¡ay Dios mío! ¡ay Dios mío! ¡ay Dios mío! ¡aquí de la alegría chicos! ¡así que nada! aquí lo dejamos ¡muchísimas gracias! ¡gracias! ¡híralas felicidades! ¡híralas felicidades! ¡vamos a soplar todos! ¡hírala!